Siempre soñé estar algún día pisando este lugar. En la Plaza Mayor de Cusco. Vacilando a las chuelitas de acá. Oh, café peruano. El cacao que están consumiendo. Ya sentí el sabor del café. Ah, pero es diferente el café. Un café muy exótico. Este animalito que se llama coati se lo come. Se lo fermenta en el estómago. Luego lo expulsa. O sea, literalmente se toma el popocito de este animal. Ah, sí. Arrecho. Enchenando aquí en Cusco, Perú. En la calle de los Siete Borreguitos. Ay, ñaman, jalanicho. La altura, la altura. La primera vez probando la coca. Me da miedo. Espero no alucinar cosas. Qué mejor manera de empezar esta grandiosa aventura mostrándoles Cusco desde las alturas. Caché en eso. Oh, Dios. Qué mal, muchachos. Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, hoy día voy a tener un sitio y un rato. La hermosa ciudad de Cusco. No, no. Ahorita ya estoy andando a aterrizar. De la view. Esta parte siempre me pone nervioso. En tres, dos, uno. Ay, Dios mío. Ay, sí he estado con cinturón. Pensé que no estaba. Ay, Dios. No me puedo acostumbrar a esto. Y el ruido, ¿qué hace? Ay, la mujer. Frena, hijo de Dios. Frena, frena. Ah. Y así empezamos esta travesía. Ustedes saben que tengo 15 días para conocer cinco países. ¿Cómo me he organizado? Por día tratar de conocer una ciudad. Antes de empezar esta aventura por aquí, por Cusco, tengo que ir a comprar el boleto para mi siguiente destino, que va a ser Puno. Empecemos. Let's go. No sé por dónde queda el terminal, pero como se ha de llegar. Preguntando, preguntando. Habemos llegado aquí al terminal terrestre. El bus que me recomiendan coger es esta línea de aquí. El plan C. Es que estos buses son súper cómodos. Son de dos pisos y tienen asientos más anchos. Eso está buenazo. Así para ir viniendo y llegar súper cómodo y fresco como una lechuga en Puno. Buenos días. Boletos para Puno en la noche. Yendo a las diez media, ¿a qué hora sí está llegando más o menos? ¿A cuánto está? El pasaje. El pasaje estaría más o menos en 13 dólares. 60 soles abajo, más o menos en 16 dólares. A ciento cuatro, al horario de las diez y media. ¿Ven? No media hora antes de acá. Estoy emocionadísimo porque voy a ser mi primera vez viajando en un carro de dos pisos. Boleto en la mano, bien guardado. Volver acá de nuevo a las diez media de la noche. Ahora sí, de aquí me voy a perder en Cusco City. Let's go. Me acabo de subir en un bucecito para ir a la plaza de armas desde la terminal. Y el pasaje cuesta nada más y nada menos que un solo, que equivale básicamente a 20 dólares al carro. Estoy aquí en la plaza mayor de Cusco, o también conocido como la plaza de armas. Siempre aspiré, soñé estar algún día pisando este lugar. Y ahora lo estoy haciendo. ¡Qué emoción! Estoy súper feliz, contento, carajo. Y aquí en pleno centro tenemos una estatua imponente, magnífica. Que es nada más y nada menos de Manco Cápaco. Al frente está la Catedral de Cusco. El templo de aquí fue construido en honor a los dioses del pueblo inca. Hay una razón muy grande por el que estoy aquí madrugando. El día que estoy grabando este video es 2 de noviembre, justo el Día de los Difuntos. Y es mi primera vez que no voy a pasar con mi familia, en el que se honra a los muestitos. Quiero escuchar la misita. También quisiera pagar de la misa por la almita de mis abuelitos. ¿Qué mejor que hacerlo aquí en la Catedral de Cusco? Aunque esté lejos, quiero seguir manteniendo la tradición. Aquí se puede comprar velitas. ¿Se puede hacer para en el interior de la Catedral? Solo estas. ¿No hay como? ¿Las pequeñitas? No, esas solamente para hacer, bendecir, llevan. ¿Y a cuánto están las velitas grandes? Hay de 10, hay de 12. Me imagino que cada color tiene un significado, ¿no? Sí, amarillo, salud. ¿Para qué es? Rojo, amor, blanco, paz. Necesito todas, la verdad. Después ya de escuchar la misa voy a hacer parar esta velita de aquí. El color amarillo es para pedir por la salud. Y esto de aquí voy a hacer parar por toda, toda, toda mi familia. Lo más importante en esta vida creo que es la salud. Disculpe, para pagar, de la misita es aquí. ¿Cuáles son los nombres? Florentina, Huasco, Chimborazo. Manuel, Virgilio, Huasco y de ahí Pastor Azumbo. Pablo Castro. ¿De dónde nos visita usted? De Ecuador. Ah, ¿de qué parte de Ecuador viene? Provincia de Cañar, de una comunidad que se llama Jalupata. ¿Solito ha venido? Solo me viene. Primera vez aquí en Cusco. Oye, papá, eso sería todo. El santito que está ahí al frente es un santito que nunca en mi vida he visto. Es Jesucito. Pero es de color negrito. ¡Qué loco! Mise en conmemoración a nuestros difuntos. Al Señor entregamos el eterno descanso de nuestros hermanos. Florentina, Huasco, Chimborazo. Manuel, Virgilio, Huasco. Pastora Zumba. Pablo Castro. A ellos la luz eterna. Bueno, ya estaban mis abuelitos, ya no probaron, ya no probaron, qué emoción, la verdad. Lo vamos a prender al altar, ¿no es cierto? Sí. Lo vamos a prender ahorita, ¿ya? Hágueme el favor. Gracias. Y ahí quedó mi velita. Mi mami, si venía acá, de aquí no salía. Se quedaba enamorada en este lugar. Ay, Dios mío. Me comulgué, escuché la misita aquí en Cusco. Pasé la misa por mis abuelitos. Sé que estoy lejos de mi familia, pero sentí que mis abuelitos estaban cerca mío. ¿Qué más puedo pedir a la vida? Ya cumplí todo lo que quería hacer. Ahora sí, a seguir haciendo locuras por Cusco City. Supuestamente Google Maps dice que está por aquí. La piedra de los doce ángulos. Siempre he querido conocer eso. Veamos si es cierto de los doce ángulos. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, dos, cinco. Confirmado. Sí son doce ángulos. Encaja perfectamente con las otras piedras para formar la pared. Sin necesidad de estar poniendo cementos, nada de eso. Esto sí es una impresionante arquitectura incaica. Los incas hicieron ocho nivel para la construcción. La verdad, mil respetos. Y aquí estoy conociendo la piedra de los doce ángulos. ¿Por qué también no conocer la piedra de los catorce ángulos? Sí, señores. Hay una piedra de catorce ángulos. Está allá, cáchenme. Contemos de esquina a esquina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y está encajado perfectamente en esa pared. Pero el de doce es el más popular y más conocido. Sí o sí, tenía que venir a conocer la calle Siete Borreguitos. El nombre es porque antiguamente la gente local de aquí, que lo usaba para transportar animalitos en esa calle. En especial los borreguitos. Y por eso quedo con ese nombre. Tenemos que subir y calentamos. Y vamos a la calle Siete Borreguitos. Ta, 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 ta. Enchenando aquí en Custo, Perú. En la calle de los Siete Borreguitos. Al estilo Rocky Balboa. La altura, la altura. Me imagino que es porque estamos a 3.320 metros sobre el nivel del mar. Un dato que si no sabías, ahora ya lo sabes. Enchar a Sacsayhuamán no ha sido gratis. Vamos a ver cuánto cuesta el boleto. Buenas tardes. Disculpe, ¿a cuánto está la hinchada? ¿De dónde está usted? De Ecuador. El grueso al palco al color Sacsayhuamán es hasta 70. Bueno, no está la verdad para estar pagando 70 soles, casi como 19 dólares para ingresar al Templo del Sol. Porque uno está andando chiro, la verdad. Pero eso no me va a impedir conocer Sacsayhuamán. Y voy a hacer volar el dron. Les dejo con las tomas súper épicas y cooles. Siempre y cuando no me hagan caer el dron. Ya les mostré a ustedes Sacsayhuamán y yo también conocí Sacsayhuamán gratis. Sé que hice algo ilegal, indebido. Tal vez algunos me puteen. Ellos me orillaron a hacer eso. No iba a pagar 70 soles porque ahí está mi desayuno, almuerzo y mi merienda. Y tocó aplicar la vieja confiable. Tenía que venir sí o sí a conocer. Al Cristo Blanco, imponente, majestuoso y enorme. Lo que yo me pregunto es, Cristo Blanco se llama así porque está de color blanco. Y si hubiera estado de negro, se llamaría Cristo Negro. Al frente, tengo un panorama impresionante de todo Cusco City. Podría estar todo el día aquí y nunca cansarme. Yo siento que el pueblito de Cusco es un pueblito que se quedó congelado ahí en el tiempo. En el lapso de las horas que he caminado por la mayoría de las calles de Cusco, veo que la construcción es súper rústica, antigua. Así que Cusco es un pueblito detenido en el tiempo. Hermosísimo. Ya vine a conocer el campanario de San Cristóbal. Aquí están las campanas. La gana de tocar. Aunque dijo que no toco. Digamos que fue error este ingreso, ¿ya? Para ingresar aquí al campanario tiene un costo nada más y nada menos que de 5 soles. Pero si eres estudiante, si eres una persona adulta, 10 soles. Y adivinen yo cómo ingresé, como estudiante. Mucha huevada de conocer lugares turísticos. Ya estoy agotadísimo, sin energía. Me cogió la altura. Bueno, no, solo es broma, es de la altura. Porque uno también viene del Páramas, es que no le coge la altura. Quiero hacer algo que quise hacer desde que vine de Ecuador. Probar la coca. Buenas, ¿tiene vender coca? Sí, tengo. ¿A cuánto está? Tres soles. ¿Esa fundita cuesta tres soles? Sí. ¿Para qué nomás sirve? Para la altura. ¿Cómo se consume? Sí, sí, sí. Es que está súper bien. ¿Ya? La primera vez probando la coca. Ay, Dios, me da miedo. Espero no alucinas cosas. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? Ya probé la coca de Perú. Ahora me falta probar la coca que se... Y nada. Me imagino que es una danza tradicional de aquí. ¡Qué bonito! Creo que sí, es nuestra presentación más, si no me equivoco. ¿Eh? Sí. Ahí se está preparando. ¡Sí, que te están grabando! ¡Rábate el show! ¡Eh! ¡Toma, toma! ¡Hala! ¡Esa, Dota! ¡Moviendo la colita, moviendo la colita! ¡Moviendo 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 la colita! Tenía que visitar un mercadito. ¿Y qué mejor? El Mercado San Pedro. ¿Cómo que mercadito? ¡Mercadote, diría! ¡Está enorme este lugar! ¡Veamos con qué delicia nomás me sorprende! ¡Hijole, chocolate con coca! ¿Y algún efecto para volar? Rayos, quería volar. Hasta machucichos. Sí, sirve para volar. Probemos, probemos el chocolate de coca. ¡Buen naso! ¡Préis el de café! ¡Ah, el de café! ¡Ah, no! ¡Es café peruano! ¡Oh, café peruano! El cacao que están consumiendo. Ya sentí el sabor del café. ¡Ah, pero es diferente el café! Un café muy exótico. Es peruano. ¿Por qué exótico? Este animalito que se llama Coati, se lo come, lo pasa, lo procesa, lo fermenta en el estómago, luego lo expulsa, lo recolecta, lo seca, lo mueve. O sea, literalmente, se toma el poposito de este animal. ¡Ah, sí! Café hecho con popos de este animalito. ¡Qué loco! Así de rápido anocheció aquí en Cusco. Ya estoy aquí en el terminal terrestre. En unos minutos ya sale mi bus hacia otro destino. Llego y me doy cuenta de esta fila enorme que está aquí. Yo decía, ¿para qué? No tenía idea. Y me acaban de avisar de que tú para salir del terminal necesitas comprar un ticket que se llama TAME, que es una tasa de embargue en los terminales. Está a un sol con 50 céntimos. Siempre y cuando compres eso vas a poder salir del terminal para poder coger el bus. Si no, no. Así es que... Ahorita tengo que hacer filaza, señores. ¡Vean! Esto va de largo. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Un tour rápido por este bus. Tiene su cortinita. Así ya no molestas a los vecinos. Tenemos esta cosita de aquí para poner nuestros chiquisitos. Vamos a ver si en serio y esto de aquí se inclina a 180. Y al presionar este botón me imagino que esto se inclina para atrás. ¡Hala, burgues! Ahí está. ¿Para qué cama, señores? Hasta aquí llega la segunda parte de esta grandiosa aventura. En la siguiente parte ya lo estarán viendo la ciudad de Puno haciendo locuras. Para que no te pierdas esa aventura suscríbete a mi canal de YouTube ahí abajo en un botoncito rojo y activa la campanita de notificación para que así no te pierdas al momento de que suba las siguientes partes. Y les agradecería un montón si me apoyan con su like, su comentario y su compartido. ¡Caya cama! ¡Chugua ta cama! ¡Lincha cama! ¡Y goodbye!